Estamos de tema y entramos en materia económica. En el estado, Aragua, representantes del gremio comerciantes en Palo Negro solicitan a la alcaldía del municipio Libertador una previsión urgente para revisar las tarifas actuales de impuestos. Aseguran que los costos no se ajustan a la realidad de sus ventas. Del poder público municipal, donde no fuimos convocados los sectores que íbamos a ser afectados, no se nos convocó para participar. Ahora, después de ellos darse cuenta de que estos tributos son exorbitantes y voraces, han llamado a los sectores a participar en el desarrollo de unas nuevas ordenanzas, las cuales hemos estado conforme con los nuevos montos del clasificador económico. En sentido de que yo tengo más de ocho años trabajando aquí en el municipio y no se me había presentado en ningún momento este tipo de situación. Entonces, hago un llamado también al señor alcalde para que refrende, una vez acabemos con toda esta situación porque es insostenible. Lo que él pretende que nosotros paguemos es insostenible. Además, tenemos cargas familiares. Detrás de nosotros hay también gente que trabaja y tiene cargas familiares. Entonces, hagamos un llamado a la conciencia. Los comerciantes esperan que en los próximos días se puedan sostener una reunión con el mandatario local, así de lograr una solución. Desde Aragua, José Merchan, Globovisión.